¿Descartada cualquier posibilidad de diálogo con la delincuencia organizada por parte de su administración? Sí, nosotros hemos definido una política de cero corrupción y cero impunidad. Y en el caso del combate a la delincuencia, tanto a la llamada delincuencia organizada como a la delincuencia de cuello blanco, no hay ningún acuerdo, ningún pacto. Está bien pintada la raya, la frontera. Una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia. Cuando no existe esa separación, cuando no se sabe dónde termina la delincuencia y dónde empieza el gobierno, pues no hay ninguna posibilidad de que las cosas mejoren. ¿Y qué hacían antes? Pues se protegía a unos y se perseguía a otros. Esos eran los acuerdos. Acá no, sucede eso y nunca va a pasar. De que se va a dar protección o se va a tolerar a quienes cometen delito. Cero impunidad, sea quien sea. Lo he dicho muchas veces. Mis amigos, mis compañeros, mis familiares, todos tienen que rendir cuentas. Y sin hacer ningún pacto, ningún acuerdo, no caer en contubernio. Por eso no tienen nuestros adversarios, opositores, autoridad política. Porque no actuaron con moralidad. Y ahora están enfrentando las consecuencias. Entonces, no podemos hacer ningún acuerdo. Y tiene mucho que ver también con la estrategia. Dicen, ¿no va a cambiar la estrategia? Claro que no. ¿Y por qué no la voy a cambiar? Primero, porque estoy convencido, absolutamente convencido, de que la paz es fruto de la justicia. Estoy absolutamente convencido de que el ser humano no es malo por naturaleza. Yo sostengo, todos los seres humanos somos buenos. Y son las circunstancias los que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Yo creo en el ser humano.